Vencer el pecado no es un asunto fácil, y uno se hace una pregunta. ¿Qué agente externo puede ayudarnos a fortalecer la voluntad? ¿Cómo hacerla fuerte y ganadora? Acompáñanos hoy en nuestro estudio aquí en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro título es El Espíritu de Verdad, Juan capítulo 16, versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Aquí Jesús está preocupado por su próxima ida y regreso al cielo. Pero los discípulos tienen una preocupación. ¿Cómo vamos a hacer sin ti, Jesús? Si tú eres nuestra fuerza, nuestra guía, nuestro poder. Y Jesús les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar a alguien que les pueda ayudar con el mismo poder que tengo yo, el Espíritu de Verdad. ¿Cuántas cosas hay implícitas aquí? Cristo los llama el Espíritu de Verdad porque Él los guiará a la verdad. Y la Biblia dice, la verdad es Jesús. Por eso el primer punto es, la meta del Espíritu Santo es conducirnos a Cristo. ¿Por qué? Uno se encuentra en la vida que es un pecador. ¿Quién le dice a uno que es pecador? La ley de los diez mandamientos de Éxodo 20. Así que yo puedo romper la ley, que es un espejo que me muestra el pecado, o buscar una solución. Entonces, como estamos luchando contra el pecado, el Espíritu Santo dice, no, yo te llevo a Cristo. Por eso la ley, dice Pablo, es nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Y una vez cuando el Espíritu Santo nos conduce a Cristo, nos condujo a la verdad. Yo soy la verdad. El segundo punto es que en ese proceso, mientras me llevan a Cristo, yo debo sentir tristeza genuina por haber fallado al Señor. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es ese dolor que nos causa fallar a Jesús. Haber actuado en contra de sus enseñanzas. Haber dañado su corazón por no obedecer. Ahora, cuando yo llego a Cristo, voy con el siguiente paso. El tres, debo confesar mis pecados. Debo decirle exactamente de qué me arrepiento. Por eso la confesión es puntual. Y alguien me preguntó, Daniel, y si no me acuerdo de todos los pecados, pues haga todo el esfuerzo por recordarlos, e incluya, Señor, si hay algo que o no me acuerdo o no lo estoy reconociendo como pecado, que el mismo Espíritu Santo que me está conduciendo a ti, me ayude a reconocerlo para abandonarlo cuando vengo a ti. Y ahora viene el cuarto punto. Hay que caminar, hay que caminar con el Espíritu Santo para que nos lleve a Cristo. Y luego caminar con Jesús. Eso no es de que un día lo busco y otro día lo abandono. Necesitamos una consistencia, una perseverancia en esto de el caminar con Dios. Qué linda la experiencia de Enoch que veremos en uno de estos repasos y estudios para que aporte a nuestra vida. Y finalmente, ahora que me ha llevado a Cristo, yo lo conozco tanto, yo lo amo tanto, que puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué desafío diario el que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos caminar sin Cristo y hacer sin Cristo las cosas para poder vencer. Por eso el Espíritu Santo es el que nos guía a cada verdad. Oremos. Padre bueno, ayúdanos a permitir en nuestra vida que el Espíritu Santo obre y nos conduzca a Jesús. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.